un acuerdo que tiene la familia real le otorga la custodia de todos los miembros de la misma a la reina isabel segunda qué tal amables seguidores de teleparándula bienvenidos a un nuevo vídeo si nos visitas por primera vez la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando la reina isabel segunda finalmente se pronunció respecto a la renuncia de megan y harry a la familia real y aceptó la misma habiendo así un periodo de transición para que los duques de suceso puedan acomodarse a su nueva situación sin embargo ha trascendido que la custodia del hijo de megan y harry la tiene su abuela la reina isabel segunda pues un acuerdo de 1717 en la que el derecho de supervisión del monarca se extendía a sus nietos y este derecho de derecho pertenece a su majestad rey del reino incluso durante la vida de su padre lo que quiere decir que se le otorga la custodia total legal de todos los miembros de la familia real esta legislación aprobada por el reinado de george primero era conocido como la gran opinión para que toda la familia lo que significaba que los reyes tenían el control sobre la educación crianza y matrimonio de sus nietos cuando el príncipe carlos y la princesa diana padres de william y harry se divorciaron se dio a conocer la controversial ley pues la custodia de sus hijos nunca se peleó ya que la reina isabel siempre la tuvo evidentemente la misma ley aplica para los hijos de william y kate así como para los de megan y harry por lo que ahora que decidieron renunciar a la familia real la custodia de su pequeño hijo pertenece a la reina isabel segunda sin embargo se dio a conocer que su majestad quiere ser respetuosa con los deseos de sus padres y no insistirá en sus opiniones sobre él por lo que dejará que el pequeño viaje con sus padres hacia canadá tal y como lo tienen planeado estás de acuerdo con que la reina isabel tenga la custodia del hijo de megan y harry aunque ellos ya hayan renunciado a la realeza déjanos saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto